Sobre esta camilla de la unidad de cuidados intensivos del hospital del niño, yace Sugeila, la más pequeña de las víctimas del atropello ocasionado por un patrullero en Cajamarca el pasado 16 de abril. Su padre, Florentino Terán, no se separa ni un momento de ella, está pendiente de su recuperación y sobre todo la alienta con palabras. El estado de la niña y de su madre, Juana Ponce, ambas con la pierna izquierda amputada producto del accidente, es estable. Su Geila ya ha pasado por la cámara hiperbárica para mejorar el transporte de oxígeno en su sangre y regenerar sus células, y la madre permanece en el hospital de la policía en Jesús María. Florentino Terán dijo que el apoyo psicológico está enfocado en su esposa, y es que ella aún no sabe que su hija perdió una pierna, y será duro que lo entienda. En el caso de Sugeila, su padre consideró que la ayuda tiene que ser más especializada, pues ya está empezando a hacer preguntas difíciles sobre lo ocurrido. En estas fotografías se le ve a Sugeila en esta camilla, recibiendo atención médica, al igual que a su hermana Diana, quien hace poco fue dada de alta. Desde hace dos semanas, la vida de este hombre cambió radicalmente. Ahora transcurre entre hospitales, medios de comunicación y diversas instituciones, en busca de lograr que su esposa Juana, y sus engreídas, Sugeila y Diana, reciban la ayuda necesaria para recuperarse. Esas imágenes impactantes de cómo fueron atropelladas por un patrullero, no sólo quedarán imborrables en la memoria de este sacrificado padre, sino en todos aquellos que exigen que esto no quede impune, y se le brinde a esta familia, la ayuda necesaria para poder superar esta terrible situación.